Muy bien, el último episodio de The Walking Dead en su séptima temporada se estrena mañana, claro, siempre y cuando estés viendo este video el primero de abril del 2017, pues te diré algunas cosas que deberías de saber antes de ver el episodio de mañana. Pero claro, evitando cualquier tipo de spoilers, ya que yo no he visto el capítulo, así que no habrán spoilers. No spoilers, cero spoilers, no spoilers. Y bueno, habiendo dicho esto, a estas alturas ya para nadie le es indiferente que este último episodio se centrará en el inicio de la guerra entre las comunidades y los salvadores, cosa que en los cómics es uno de los eventos más importantes, pero en la serie obviamente se irá desarrollando poco a poco. En la promo de este episodio podemos ver cómo es que todas las comunidades se están uniendo en Alexandria, o al menos eso es lo que parece, ya que podemos ver cómo es que los hipsters están llegando a Alexandria, y no estoy hablando de estos hipsters, sino de estos hipsters, los cuales Rick literalmente encontró en la basura, a los cuales podemos ver llegar en su camión de basura. También podemos ver cómo es que Simon y también a Negan, los cuales parecen estar haciendo unas barricadas, que es un método que ya habían utilizado para encerrar al grupo de Rick al final de la sexta temporada y al inicio de la séptima. También podemos ver que Sasha sigue prisionera, pero en un punto esta sale del calabozo, ya que la podemos ver junto a Eugene. Por otro lado, también vemos a Rosita, Dare y Aaron, que al parecer están armando unos explosivos en una camioneta para usarlos contra Negan. También tenemos una escena en la que podemos ver a Jesús y a Maggie, que al parecer se están dirigiendo a Alexandria, y en Alexandria tenemos un plano en el que podemos ver ya a los alexandrianos y a los hipsters todos juntos. Como siempre, siempre hay uno que le parece que le vale madres lo que esté pasando. Hay una escena también en la que podemos ver cómo es que Dare y Dwight tienen un pequeño enfrentamiento, pero tal parece ser que Rick sí confiará en Dwight, por dos razones. La primera es que nos explica cómo es que Rick sabía que Negan iba a Alexandria, a menos claro que Dwight se lo haya dicho. Y la segunda es simplemente que vemos a Dwight junto a Negan en la escena en que éste llega a Alexandria. Por otra parte, tenemos una imagen demasiado épica en la que podemos ver al rey Ezequiel junto a Karol y Sheeva. Y bueno, parece que para hacer a Sheeva se invierten bien en el CGI. Y bueno, al parecer este capítulo tendrá el nombre de First Dive of the Risk of Your Lives, que en español sería el primer día del resto de tu vida. También, este capítulo contaría con 25 minutos más, esto quiere decir que el capítulo en concreto durará más de una hora. A su vez que, este capítulo marcaría el inicio de lo que en los cómics es la saga de All Out War. Y por último, hay una escena en la que podemos ver a Daryl Tara y Rosita con cara de asombro, como si hubiera pasado algo muy malo. Siendo tal vez porque ven a Sasha y a Eugene con Negan, o porque simplemente Negan está amenazando con matar a uno de estos dos. ¿Y tú qué opinas? Déjame tu opinión en los comentarios, a mí me gusta leerlos mucho. En fin, espero que te haya gustado este video. Yo soy Tony, suscríbete para ver más contenido así, contenido geek. Sigue en mis redes sociales, que aparte de Facebook también tengo Instagram. Y bueno, ya, eso sería todo. Hasta la próxima. Un saludo especial a mi amigo Max Geek de Sin Estrenos. A Eze Califa, a Josué Parra y a Decozi.